Los carotanques de la corrupción. El gobierno en cambio quiere bajar el volumen de este escándalo. Para eso está obstinado en montar la narrativa trágica del supuesto golpeo holandés o del entramado periodístico, cuando la realidad es que los recursos públicos o bien se desperdician insultosos gastos o contrataciones innecesarias o bien se distribuyen en bolsas y maletas para comprar conciencias y aprobar reformas. Columna de María Andrea Nieto para Semana. El acostumbrado escándalo semanal de corrupción de la potencia mundial de infamia estuvo relacionado, esta vez con la compra de carotanques para la Guajira. Las revelaciones han demostrado de nuevo que las promesas de cambio no eran más que delirantes declaraciones, quizás pasadas con litros de café, por no llamarlas burdas mentiras. Una pletora de hechos que le restan toda autoridad moral al presidente Gustavo Petro, que sigue creyendo ser el dueño de la transparencia y de la honradez. El ex director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre, UNGRD, Olmedo López y su ex subdirector Schneider Pinilla, tienen arrinconado a Petro y pusieron contra las cuerdas a varios funcionarios, senadores y representantes. Valga decir que el señor Olmedo es un viejo conocido del mandatario. Tanto que fue uno de los decentes que el mismísimo presidente recomendaba para votar en las elecciones bajo el eslogan, los candidatos de Petro son decentes. La apabullante realidad hizo trizas tanto en el Nogan como en la estatura moral de un gobierno que parece no cansarse de producir escándalos y mover platas en maletas. En medio de la urgencia climática que el mismo presidente ha declarado como su responsabilidad galáctica principal, el otro agradecente Olmedo López fue nombrado por Petro como director de la entidad responsable de prevenir y atender los desastres en el país. Es lógico que para estas responsabilidades la entidad disponga de un régimen especial que disminuye tiempos, pero también requisitos que garantizan la transparencia. Fue esa la oportunidad que aprovecharon para, como lo señaló Pinilla, subalterno del ex decente Olmedo López, sacar manetines repletos de plata. Según el mismo Pinilla, hoy arrepentido ex funcionario, el recurso se utilizó para pagarle mil millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, y tres mil millones a Evan Nami, Partido Verde, presidente del Congreso. Presuntamente, y de acuerdo con los mismos, ahora no decentes, ex funcionarios, el recurso se usaría para comprar el apoyo de los congresistas que, justamente, estaban en medio de la aprobación de las muy cuestionadas reformas promovidas por el gobierno, potencia mundial de escándalo. Además, según Pinilla, fue la alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz del Partido Verde, quien recibió las maletas con el recurso, y quien amablemente se las entregaría, presuntamente, al también decente, Iván Nami. El primer efecto de esta tormenta fue la renuncia del ya retirado líder espiritual del Partido Verde, Antaras Moco, seguida del oportunista retiro del aprendiz de candidata presidencial y nefasta exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, antigua banderada del cambio, y hoy crítica del gobierno galáctico. Renuncias que no tienen mayor importancia, toda vez que los senadores y representantes del Partido Verde, con juicio, con contratos, y ahora parece que con recursos le han aprobado todas las reformas a Petro. De hecho, esa colectividad tiene a varios funcionarios en puestos claves, como la Dirección de Inteligencia, en cabeza de Carlos Ramón González, la Dirección General del Sena, a cargo de Jorge Eduardo Londoño, la Superintendencia de Salud a cargo de Luis Carlos Leal, y la renunciada consejera para la Región Sandra Ortiz. Estas revelaciones marcan el principio del fin de la colectividad que estructuró una consulta de corrupción que costó más de 300 mil millones y que hizo grabar en piedra la promesa de cuidar los recursos públicos que porque eran sagrados. Petro ha intentado de todas las formas posibles desmascarse de su propio equipo de gobierno, atenuar los efectos políticos de este nuevo escándalo, victimizarse y dar a entender que Orneo López es una fuerte infiltrado de la oposición que busca desestabilizar su mandato. A pesar de ello, muchas preguntas siguen en el ambiente. ¿Qué otros congresistas recibieron dinero para aprobar las reformas del gobierno? ¿Qué ministros estuvieron involucrados en esas transacciones? El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La mujer del escándalo del polígrafo, Laura Sarabia. ¿En qué otras entidades y con qué otros recursos de los colombianos están realizando estas prácticas? ¿Qué harán los demás senadores y representantes del Partido Verde frente a estas revelaciones? ¿Habrá consecuencias políticas? Por ejemplo, no se han tenido noticias de los eficientes y locuaces senadores y representantes Angélica Lozano, cofundadora y coadministradora del poderoso Peudo López Lozano. La de la analista Ariel Ávila. O de la muy eficiente Katherine Miranda. ¿Su permanencia y sus votos en el Congreso no quedan manchados por las cuestionadas actuaciones de los miembros de su partido sobre las que ahora dicen que nunca supieron nada? ¿Flavia López insistirá en su candidatura presidencial? El gobierno del cambio quiere bajar el volumen de este escándalo. Para eso está obstinado en montar la narrativa trágica del supuesto golpe blanco o el entramado periodístico, cuando la realidad es que los recursos públicos o bien se desperdician insultuosos gastos o con tractaciones innecesarias. O bien se distribuyen en bolsas y maletas para comprar conciencias y aprobar reformas que apacigüen el odio y el rencor de Petro y su gobierno.